Una unidad de vecinos de alinear un restivo de agua de 360 euros que suele repartir proporcionalmente a la superficie de cada delito. Paga más es que la casa tiene más grande, ¿no? Sabiendo que tiene 80 metros cuadrados, coma 100 metros cuadrados, coma 120 metros cuadrados y 150 metros cuadrados, ¿cuánto puede pagar a cada uno debería un unidad? Bueno, tengo que sumar cuántos metros cuadrados están entre todas las casas, ¿vale? Entonces, son 300, 450 metros cuadrados. Entonces, para reducir la unidad, 450 metros cuadrados que tiene el total, tienen que pagar 360 euros. Entonces, un metro cuadrado pagará x euros. ¿Cómo se calcula el número de aquí? Pues este por este partido de este. ¿Qué es? Lo de la unidad de... ¿Qué es lo mismo? Un restito. ¿Cómo se calcula este número? Pues 450 dividido entre 360, lo dividido entre 360, lo dividido entre 360. No. Este entre... ¿Dividido? Lo mismo, ¿verdad? 450 dividido entre 360. No, no, no. No hace lo mismo. 450 entre 360, que 360 entre 450. No es lo mismo. Es decir, este entre... ¿Qué es lo mismo que te ha pasado antes? Es este entre este. ¿Qué piensas en las entradas de cine? Si dos entradas te cuestan 6 euros, tiene que hacer 6 euros entre dos entradas, 3 euros te cuesta cada entrada. Piensa siempre en problemas similares. Esto da 0,8 euros. Y ahora sabiendo que un metro cuadrado son, pero como ya sabéis lo puedes calcular, a 80 metros cuadrados, ¿qué os pregunten lo que hacer? 0,8... No, por 80. Ajá. 64. 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados por 64. No. Pero si... La unidad es esta. Estoy operando con esta, que es la unidad. ¿Vale? Entonces, eh... 100 por... No. Ah, no, 100 por... 80 euros. 80 euros. El de 120. Con esta. El de 120 por... El de 150. Y si sumas esto, lo que pagan los cuatro, te dan 10. 1, 7, 5, 24, 25. 4 y 6, 10. Le doy 1, 7, 8, 5, 24, y 12, 26. 2, 380 euros. Lo pagamos en total. ¿Vale? Arctic. 2, 3,.? 7, Spy. 2, 3, 6, 7, 7, 1. 7, 1, 2, 2, 6, 6.